...sociales promover el desarrollo integral de la población con discapacidad y población vulnerable para su incorporación plena en la sociedad fundamentada de los derechos humanos. Entonces aquí vemos que entra cualquier tipo de discapacidad generado siempre desde una rehabilitación personalizada. ¿Qué es una rehabilitación integral personalizada? Es un proceso terapéutico, educativo, formativo y social que busca el mejoramiento de la calidad de vida y la fea integración de las personas con discapacidad al medio familiar, social y discapacidad. Está articulada en el desarrollo de habilidades funcionales, discapacidad y discapacidad. Es donde vamos a generar y vamos a mirar que el entorno también es muy importante para las personas con discapacidad. Tenemos todos los diferentes temas que tomas y que tienen mucho sentido en la realidad integral.